¿Qué demonios era este lugar? ¿No era un maldito hospital? ¿Estás seguro? ¡No encontraste, crepe! ¡Me alegro de salir de aquí! Esa instalación era parte del proyecto Harvinder, para no vestir a candidatos como tú en comandantes replicantes. Aunque no ha funcionado bien, ¿cómo puede investiguar el sargento Becker? ¡Eh! ¿Todavía me estás espiando? Eh, escuchad y callad, encantos. Y en Eviparistiz piensa que puede frenar a Alma, pero su plan va a fracasar. Alma es demasiado poderosa para contenerla. Quizás siempre lo fue. ¿Qué piensas que debemos hacer? Destruirla. ¿Cómo? Bueno, de eso, más tarde. Ahora mismo tenemos que centrarnos en llegar al punto de reunión. Mirad al estadio y ya hablaremos de qué hacer. Por fin, por fin os calléis. Hola a todos y bienvenidos a Fiardos. En el último capítulo, por fin, por fin, parece que por fin, si esto no me engaña, sí, esto es el cielo, ¿a qué pajaricos? No, no son pájaros, es ceniza, creo. Bueno, salimos a la superficie radiactiva probablemente, porque creo que, si no recuerdo mal, había en su momento explotado una pequeña bomba nuclear o algo así. Entonces, vamos al APC, creo que era, que sospecho que será el... Hacéis un ruido muy raro, pero muy raro. No sé, un poco raro, sí. Y ahora, bueno, nos vamos a volver a reencontrar con nuestros colegas de escuadrón, los supervivientes, los que no se volvieron en principio locos. Y creo recordar también, por otra parte, que la chica, la Stokes, creo que era, es un atopo. En realidad no es una... no forma parte de nuestro proyecto, sino que era, pues eso, una espía. Es una espía y no sé si está para controlarnos a nosotros o qué. Luego también tengo otra pequeña duda. ¿Cómo cojones salgo de aquí? Esto será... sí, creo que es por ahí. No, me confundo. De botón. Este es para apuntar. Esta es la flashlight. Y esto no... no. Por aquí. Vamos. Bueno. ¿Qué eres tú? Ah, profesor, doctor. Este es el de... La cuña del doctor Pepper, supongo. Vamos a ver. Alma, llegar hasta aquí, digo yo, ¿no? Es un ser omnipotente. Cortar latas de todo. Destornillador. No, es para abrir. Te voy mi vida. Ah, por aquí. Esto también es para abrir. ¿Qué es esto? Papel y dos. No puedo mirar para abajo. Todo el mundo sabe que una vez que te agachas, tus hombros no pueden... no pueden girar hacia abajo. Y tu cabeza tampoco. Ah, pero qué pasa. Pues que respiras así. Eh, debería ser capaz de entrar. ¿Alguna forma de entrar por aquí? Hola. Creo que da toda la vuelta, puede ser. Hay cositas. Hay cositas que quiero. Y creo que hay también para leer. Ah, pero aquí. ¡Woooh! Va, toma por burro. ¡Hostia! ¡Hala! ¡Vamos ya! Tengo una aliada. ¿Puedo ir a verlo? ¿Cómo se ha escoñado? ¿Has llegado por aquí? Me he perdido ya. Joder. ¿Qué es esto? Actividad reaplicante. Urgente. Estamos recibiendo numerosos informes de actividades de los replicantes por toda la ciudad. Estamos intentando averiguar por qué están entrando en actividad para ver si podemos desactivarles a distancia. Pero mientras tanto, no dudéis. Matadles en cuanto les veáis. Debido a la cantidad exagerada de interferencias ocasionadas por la explosión, todavía no hemos podido contactar con la Junta para hablar de refuerzos y cargas de equipo. Por lo que no os quedéis sentados esperando a que os rescaten. Así saldremos. Y así saldremos. No. Simplemente haced lo que se os ha enseñado y así saldremos de esta. Lo que no entiendo es si esto, este registro, se refiere a los eventos que acaban de ocurrir. No sé. Pongamos que de todo el puto lío, desde que nos levantamos hasta que salemos hasta aquí, pasa, no sé, cuatro horas. O sea, que en cuatro horas coge esta peña y dice, vamos a dejar esto escrito, para que quede constancia. Lo dejo aquí y ya luego, quien quiera, pues que haga algo. No, le veo sentido, básicamente. Pero que no quiero ir por aquí. Joder, quiero ir por donde había ido la otra vez. Por ahí, pero por la otra puerta. Ah, mira, qué tontería. Ah, vale, vale. Por aquí. Porque se parece... Me da a mí la sensación que por ahí se va a donde tengo que ir. Así que voy a explorar esto. Bien hecho. Escopeta de combate. ¿Sí? Escopeta. Joder, qué ruido haces, tronco. Eh, rifle, no. No, 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 wait. Wait. No. Esta. Eh, 8, 28. 12, 21. Sí, creo que tiene más balas. Sí, creo que tiene más balas esta. Creo. Voy a dejar con esta. Bueno, aquí el coño. Ya que estaba aquí, me la voy a llevar puesta. Toma por culo. Hay una ventanita donde pueda ver cómo se estrelló el avión. Un poquito de morbo. Hay voltage. Hasta el cielo está verde. Oída, es verde... ¿Qué coño? Si ya me hicisteis el efectito. Es verde como... Como de Joker. Como verde como el de Larkhan Asylum. Verde raro. Hola. Vale. Me parece correcto. Voy aquí. Y por aquí podría entrar... ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé. Pero... He llegado donde quería. Yo gano. Vosotros perdéis. Alma. Sabía yo. Aquí tienes cobertura, ¿no? ¿Y ahora qué? Te dan calores. ¿No te gusta bañarte? ¿No te gustan las duchas? ¿Tienes algún tipo de trauma? Toma. La arma. Hola, chaval. Intervalo 04. Ah. Están... Mierda, ¿no? Lo leí. Devastación, creo que era. ¿Qué cojones? Quita. No. Agua, no. Agua, caca. No. Salta, joder. Y... Hola, chaval. Qué fuerte. Toda la gente ahí... Calcinada en el sitio. Creo que esto no sería posible. Esto me recuerda un poco al principio, ¿verdad? Que era todo una escena... Puff. Sabía que iba a hacer esto. Como posapocalíptica. Pero que... Que caía delante de mí. Estaba todo roto. Y delante de mí caía como un... Un río de lava. Puff. Puff. No sois nada. La vida es tan efimera. Hay nadie aquí. Todo el mundo dice que lo mejor es meterse en un congelador. Pero en una nevera. Ante un ataque nuclear. Eso... Te protege de todo. Puff. Sois como piñatas. ¡Ay! Me gustaba esa pose. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? No sé. He interceptado un enorme pico de energía emanando de la instalación del Harviger. Lleva la firma telequilítica de Alba. Será su reacción al alejamiento del sargento B. Firmar telequilítica. Es como el DNI de Trenuta. El jugador es que habrá despertado a la mayoría de las puertas replicantes en 10 kilómetros cuadrados. Voy a tener que luchar. ¿Quién lo iba a decir? Clip. Clip. Voy a hacer un no-clip aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡No! Tengo que seguir el juego. Por favor. Por favor, jugador. Límite ese al pasillo. Así haré. Close quarters. Vamos a cambiar esto. Hola. ¿Qué va a aparecer alguien? ¿What? ¿Qué eres? ¿Qué sucede? ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Flashlight. Joder, qué mierda. Flashlight. No llega a ninguna parte. Dispara candados. ¿A candados? ¿Qué candados? Más información. Vale. A ver. Espérate. Deja que me ubique. ¿Hay aquí algo para coger? Ah, mira. Aquí hay un candado. Vale. Vamos a ver. PDA. Hay cosas nuevas. No sé dónde... Esto se... Aquí. Está. No. No. Ve para atrás. Esto. Dispara candados. Las puertas y trampillas a menudo están cerradas con candados. Disparo los candados para destruirlos. ¿En serio? ¿Hacía falta una sección de tutorial para esto? Ok. Thanks, bye. Entonces. ¿Dónde tengo la joder? Al final es más fácil con esto. La pictólica. ¡Eh! ¿Habré cabreado al otro? Colegui, ¿estás aquí? Ya no está. Oh, se había comido a este. Seguramente. Estaba ahí por reposando. De pie. Haciendo la digestión. Cosas de monstruos. Estás por aquí todavía, ¿verdad? Es un cazador. Es un depredador. Me. Hola. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ah, armadura. Tengo la. Tengo toda. Joder. Estoy que lo peto. Ah. Cinemática guay. Vámonos. ¡Ay! Eh, no. Era columpio de alma. Le gusta jugar ahí. No la juzguéis. A veces se pone impertinente. Ahí con... No sé. Dejando a la gente hecha esqueletos y las cosas. Hola, colegui. Hola. Hola. ¿Qué se supone que haces? ¿Por qué saludas? Hola. ¿Por qué? ¿Por qué eres un esqueleto? Pasa. Hola. Pues si acaso te pones bravo. ¿Ahora qué dice? Uy, wow. What the fuck? ¿Qué se supone que es esto? ¿En serio? What? ¿En serio? ¡Qué grande! El bicho este los está... Los está... Los están... Utilizando como marionetas. ¡Qué guay! ¡Qué molón! ¡Muere, puta! Ah, que vienes tú aquí, ¿no? Si veo que... ¿Quieres morir, puta? ¡Muere, zorra! ¡Muere, hostia! ¡Muere, zorra! ¡Muere, zorra! ¿Dónde estás? Aquí. ¡Arde, perra! ¡Ah, qué efecto más raro, tronco! ¿Han muerto ya? Sí. ¡Anda! ¿What? ¿Pero eres algo físico? ¿O eres como algo antimaterial? ¿Qué fue? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡Ah! ¡SMG! No, no la quiero. ¡Qué movida de poder! Es como... El... El... ¿Cómo se llama? El marionetista. Marionetero. Marionete... No sé. De marioneta. Mira, yo estaba aquí saludando como... ¡Hola, hola! ¿Por qué te has puesto a pitar ahora? ¡Maneducado! ¡Qué hostia quieres! Llamo a una grúa o algo. ¿A mí qué me cuentas? Vale. He visto así como un poco en la profundidad... ...algún ítem así que... ...que brillaba. Aquí... Este no es a lo que me refería. No, no lo necesito. Era uno... Mira, tú. Tú. ¿Que te tengo que matar así también? ¿O es que estás muerto ya? ¿Vas a volver ahí a esa esquina? ¿Te gusta esa esquina? ¿Qué es esto? A ver. Informe de amenaza. Hemos perdido el contacto con varios equipos... ...poco después de que informaran haber visto a civiles comportándose de forma extraña. El coronel Vanek recomienda que todas las unidades eviten el contacto con civiles y que no les dejen acercarse. ¿Por qué ahora hay zombis? O infectados, ¿eh? No sé. Zombis o infectados. No sé qué sería. ¿Has vuelto? ¿Has vuelto a tu esquinita? No. A ver si te fui a matar y todo. ¿Qué hay aquí? Ah, yes. Hice bien en coger esta escopetix. Ahí, a esto me refería. Eh, manté el busado. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Ah, Quick Time Event. Bueno, el de Quick no tiene nada. ¡Era una trampa! ¡Hostia puta! Bueno, hay una puerta. Tendremos que avanzar. ¡Putote! ¿Dónde estás? ¿Te tengo que perseguir? ¡No loco! Pues nada. ¿Qué eres? ¿Por qué te mato? No lo sé. No lo preguntes. Limítate. A destruir. Anda. Esto debe ser un... Un desarrollador. Esta acción de gracias. En esta acción de gracias. En este día de acción de gracias. Ja, ja, ja. El mal se rellena. Como un pavo. Veis ahí el... Snake Fist. Anda, Snake Fist. ¿Será este Snake Fist? Tiene una voz como muy de joven. ¿Qué flipado? ¿Qué flipado? Esto parece una escena de The Rock. De alguna peli de The Rock. Jones of Revenge. Snake Fist 4. Snake Fist. Todavía no conocemos a Snake Fist. Tío, ese... No he llamado Snake Fist. Que era... Se supone que un investigador... ¿Qué? Joder, macho. Así no... Así... Vamos a ver. La comunicación así no funciona. Ser translúcido. Para qué... ¿Qué cojones es eso? What the fuck? Qué guay, ¿no? ¿Puedo verlo? ¿Qué? A ver... ¿No? ¿Puedo verlo? No. Me deja verlo. Yo quiero verlo. Tío, tengo un problema. Un gran problema. Sí, grande, ¿no? Tiene Biff. Acaba de aparecer con un escuadrón armazón pisándole los talones. Seguro que quiere que le ayude. Pero los dos moriremos y les lleva hasta aquí. ¿Cuál es tu situación? Estoy en la escuela Wave. En Seikamori Highland. Esa estúpida zorra. Mierda. De acuerdo, luchemos. Hay que llegar a ellos antes de que lo haga Armacamp. Vale. No hay un límite de tiempo, al parecer. Así que no hay problema. Pues vemos que el Snakefist era... Por lo que pudimos ir leyendo. Que era una... Formada parte del equipo de investigadores. De... De los experimentos de Alma Wade. Alma Wade. Con Genoveva. Y no sé ni cómo es su cara. No formaba como parte del equipo, de este escuadrón, ni nada. O sea, que... O sea, cómo es su cara. O de qué va el rollo. Parece que nos quiere ayudar, pero... Pero que también... También parece que está como muy involucrado. En todo este asunto. O sea, que... Cuáles son sus intenciones verdaderas. Más gente de... De ceniza. Ah. Si era un efectito... No lo vi. Porque es que es... Bajé por atrás, ¿no sabes? No haces puff. Ah, vale. Ya decía yo. Eso es, eso es. Así me gusta. Eh... Hola. No. Joder, pero cuántas ruedas tenía este avión. Cayó, ¿cómo es? Esto es un poco... ¿Cómo puedes caer por aquí? Además... Nos dirigimos hacia ti. Estás como dado a la vuelta. ¿Cómo puede ser que tu fuselaje, que es la cabina, esté aquí? Y no, al otro lado. No lo entiendo. O lo entiendo. Tal vez haya dado una vuelta y no me haya dado cuenta. Hola. Bueno. Yo me quedo aquí un ratico. Eso es. Bueno. Esa que estamos. Hace un poco de ruido, pero bueno. ¿Estás cargado ya? ¡Ah! Me encanta ese grito. Es guay. Eh... No vendrás pa' aquí, ¿no? ¿No, colega? ¿Viendas pa' aquí? Puto. Un médico dice... El cabrón. ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Y a yo qué? ¿A mí qué me den? Aquí no hay uno. No, esto se lo han cargado. Ah, mira. Ahí está. Me muere, puta. Joder. ¿Qué dice? ¿Qué quieres? Onda, cañón de napalm. What the f***? Eh... ¿Qué es esto? Au. Eso ha dolido. ¿Y tú? Mueres, revientas o qué haces. Gracias. Nice. Justo lo que necesitaba. Y en la medida que necesitaba. Esto no me... No. Pensé que me iba... A dar radiación o algo así el agua. Pero no, parece que no. Esto es por donde vine, ¿no? Sí. Lo que hacía yo. ¿Qué haces ahí? Más botiquines. Estupendo. Kit médico completo. Pero ¿cómo hacía? Yes. Ahora sí. ¿Y esto? Gracias. Qué buenos sois. Hola. Hola. ¿Habéis visto a Alma? Es una chica así como con poca... Como con poca ropa. ¿Sabes? Está así un poco deformadica. Pero en realidad es buena. Bueno, tampoco diría que es buena gente. Es... De hecho no es ni gente. Pero... Se hace... Se hace notar. Simplemente necesita atención. ¿No la habéis visto? Quería hablar con ella. Ahí estáis un poco lejos. No. Qué mierda. Joder. El puto borde. Venga, coño. O sea, este borde no se atraviesa. Entre... Entre estos dos... Estas dos varas de... ¿What? ¿Esto es una granada? ¿Por dónde sales? ¿Por dónde sales? ¿Por dónde sales? Por aquí. No está. Dame esto. A ver... A ver... What the fuck? Eh... ¿Cómo? ¿Cómo morí? ¿Cómo? ¿Qué era eso? O sea, me quitó toda la vida. Toda de un tirón. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué va a pasar? ¿Se ha reventado el suelo? No sé. Voy a ver si encuentro alguna pista. Sonido de alma. ¿Eras tú? No, eras tú. ¿Qué cojones es esto? Ah, lanza cohetes. Eh... Que no sé qué es lo que puedo intercambiar. Ah, no. Eh... ¿La pistola? No. Supongo que... Esto... Tiene 10-20. 5-0. Me lo quedo. Me quedo mejor con esto. Aunque hay un meca enorme. Vale, me llevo esto. Venga. No. 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 No vayas detrás de nadie. ¿Eres gilipollas? ¿Eres algo? ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me he dado a mí la sensación. Vale. Oh, yeah. Acerte. No. O sea que... ¡Hala! Tomo por culo. ¿Pero es bueno entonces? Ahí va. Hostia. Hijos de puta. Pero aquí me está dando. No. 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 Porque me queda un poquito de... Hostia puta. Mecanizada de élite. Eh... Con esto. Ya está. Uno. Dos. Tres. Vale, vamos. Oh, yeah. No has dado mucha guerra, eh. Me ha sido más bien. Cuidate del estadio. Las calles están todas bloqueadas. Bueno, quédate ahí y ya nos reuniremos contigo. Vale. Estamos en la cuarta avenida. ¿Quién es Morales? ¿Quién eres? No sé quién eres, Morales. Metalleta SMG. No. Me gusta esta. Y tengo mucha munición. Así que me la queda. Nada más, la estoy usando una a una. O sea que... La estoy agarrando. Vale, pues... Pues ya está. ¡Hostia, hijo de puta! Qué pedazo de mierda eres, ¿no? ¿Quién le ha disparado? Porque yo... Lo he disparado. Bueno, se supone que me tenía que haber ayudado de esto, ¿verdad? Eh... Falta otro. Este. Pero al final no me ayudó de nada. Fui como un poco a pelo. ¡Guau! ¿Qué cojones? ¿Pero tú qué haces ahí? Estás como fuera del mapa. ¿O tengo que ir por ahí? Ah, debe ser por ahí. Ah, ja, ja. Pero no. Primero voy a echar un vistazo por aquí. No jodas. Aquí está. Aquí... Ah, aquí cositas también. Nada. Estas las gananadas chaf. Las tengo petadas. Un poquito más de chaleco. Más chaleco todavía. Pero con toda... ¿Cuántas puta capacidad de chaleco creéis que tengo? Lanzacohetes. Más lanzacohetes. Ha sido un acierto. Definitivamente. Haberme quedado con el lanzacohetes. Y creo que ya está, ¿no? ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Estoy ardiendo! Vale. No sé por dónde vuelvo ahí. Por aquí era. Vámonos. Viene de aquí, ¿no? Linterna, míralo. Sí, sí. He visto algo ahí. ¡Au! ¡Au! Nada, por aquí. Es que no me gusta tocar el agua, joder. Asco. Asco, ¿verdad? ¿What? Sí, supongo que sí, joder. Alcanzarla. No sé ni dónde está. ¿Qué coño? Dios mío. Gracias por todo. ¿Hay algo? No hay nada. Ya está. Ya está. La Tete Stokes está inmovilizada por los francotiradores replicantes y necesita ayuda. El sargento griffin informó que vio a una mujer que necesitaba ayuda. Está intentando localizarla. Y Snakefist informó por radio que Genoveva Aristaita acababa de aparecer donde él estaba con soldados de armachán de operaciones clandestinas en su busca. Necesito ayuda inmediata. Todos necesitan ayuda inmediata por lo que estoy observando. Os podéis un poco a la mierda todos, ¿eh? Y... Al principio nadie sabe si estamos aquí. Ah, pues sí, sí que saben. Hola, hasta luego y... Bueno, que está aquí. Refuerzo, dice. ¿Y este? Hostio, que flipado, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Eso. Que a ver si se sacan ellos mismos las... Las castañas del fuego. ¿Qué cojones? Ah, Intel. Confidencial. Armachan Technology Corporation. Especificaciones de producto. En un escenario aéreo de cargas dirigidas. Asegure las conexiones de energía secundarias del contenedor de cargas. Cables E y F. El nexo de reflujo principal con las abrazaderas de desmontaje rápido encontradas en los nodos de conexión anterior. B... Asegure las conexiones de energía, bla, 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 al nexo o con el nexo de reflujo principal. Ahora, el campo de interferencia de protección blindará la unidad contra el impacto de choque y quitar el contenedor de carga, además de reparar la unidad para el combate inmediato como medida de seguridad. El piloto debe abstenerse de comer varias horas antes del lanzamiento aéreo. ¿Esto es... que es una forma de... como un botón de emergencia o algo así? ¿De qué? ¿De un meca o...? ¿Esto es un escenario aéreo de cargas dirigidas? ¿Misiles? No sé. ¡No lo sé! ¡No os entiendo! ¡Copón! Eh... ¿Qué es lo que tenía que coger? ¿Qué aparecía? ¿Tirar objeto? ¡Ah, ah! Vale, la mesa. ¡La mierda! Vale. No me hizo mucha falta, la verdad. ¡Hola, buenas! ¡Anda, mira! ¡Anda! ¡Es esta! ¡Papá! ¡Muchacha! ¿Qué? Vale. Ayuda a hacer el líder a los francotiradores. Mata... mata a todos. Eso es básicamente lo que significa, ¿no? Eh... ¡Avejón en assistance! ¡Avejón en assistance! A ver, que... que... Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Eh... Ahí va. Ahí va. Quieto, quieto. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tú puedes. Recupérate. Esos. De hecho, creo que puedo... Podría hacerlo con... Con esto sí, también. Pero con esto, podría hacerlo Si lo hago bien Puede que lo consiga Yes Doner Que te cubra, ¿dónde estás? No sé dónde estás, ¿cómo te voy a cubrir? Sí He visto, ahí está Que por poco, si no he disparado ni una puta vez A ver, mira A ver, ¿qué más? Ah, sí, esto Uy, va Perdón, lo siento Pero he puesto la culpa De tener siempre ir con Eh, no veo, no veo Hola Hola, colega Ahí va, mierda Hostia, ¿pero quién me mató? ¿Qué? Pero si estaba mirando para el otro lado Vale, no pasa nada Necesito ayuda inmediata A todo el mundo Eh, ah, vale Voy, voy para aquí, ¿no? Sí Y ahora viene este enorme Hijo de puta ¿Qué haces? ¿Te puedo matar? Sí Con esto, ¿no? Gracias Ah, mira Claro Vale Claro ¿Dónde estaba este? Hijo de puta Ahora se combina Con nuestras fuerzas combinadas Pero ya está muerto, creo ¿Dónde estás? Estás un poco lejos, ¿no? No sé Eh Déjame en paz Vale Pero Me lo voy a cargar Por aquí Venga Uh, un rifle de fracoeta Ey No, no lo necesito Ah, pero tenía otro ¿Sería por aquí? O igual da al mismo lado Puede ser De hecho me voy a dar la vuelta Aunque haya empezado la musiquita Me da igual Un poquito de vida Un poquito de vida No os jodan Dejadme paz Dejadme solo Me voy por aquí Ahí va Nice ¿Y esto? No quiero nada De vuestro De vuestras Vuestros rifles A tiradores Segunda mano ¡Eda! ¡Coño ya! ¿Quién? ¿Dónde? Ah, vale Esto A ver si lo veo Por aquí Abajo Por aquí arriba Aquí estaba ¿Hay otro? Ah, mira ¡Allí! ¿Alguno más? Hola 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 Bueno, hay musiquita molona Debe haber alguien más Por aquí Algo aquí No hay ningún secretico Tan, 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 tan ¿Alguien más? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Joder! No estoy usando nada las granadas, con lo divertidas que son. El botón, la tecla, me queda un poco tomado por culo. Vale, pero esto ya está. ¿Hay algo más aquí? ¿Dónde salió este fulán? No, se cerró la puerta. ¿Quién he cerrado automático o algo así? A ver, eh... ¿Salgo por aquí? No. ¿Habrá algún candado al que disparar? Seguramente la respuesta sea obvia. Pero necesito mi tiempo. Y tal vez sea por donde vine. No, se baje por aquí. Por aquí no se puede ir. Por aquí tampoco. Tómedo a mí que tampoco. Pues será por... Ah, por aquí. Ok, por aquí es. ¡Hostia! No sé cómo te he dado, pero te he reventado. ¿Qué clase de criatura eres tú? Porque muy humana no pareces tampoco. Joder, ¿dónde está alma? Es un montón que no asoma la cabeza por aquí. Ah, gracias. No, 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 no. Eh... Esto. ¿Qué es esto? ¿No puede pasar? No puede pasar. Eh... Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... ¡Hola! Eh... ¿Me ha aplastado una rata? Igual sí. O la he pillado. Son como mini piñatas. Todo aquí es como un poco piñata. Demonios. Sí, seguro que era una zombie de estas o algo. ¿Seguro? ¿Qué es esto? ¿Qué pone? Your green home isn't rich. Harrier home finance. ¿Rogue? Let's not worry. ¿Estás así un puto duro? No nos preocupemos por eso ahora mismo. Agur, Linden, North Shore. Squalish. ¿Tú quién eres? Chad Huggies. ¿Huggies? Eh... Como la comida típica... ¿Qué escocesa? La morcilla esa. Vale, aquí no hay nada, ¿verdad? No. Seguramente no. Pero bueno, voy a dar la puta vuelta. Pues, ¿por qué no? Anda. ¿Estás preparado? Winter is coming. 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 Season pass is available. Call. Takata. Ok. ¿Cuántas ratas hay aquí, no? ¿Esto hace ruido? No. No hace nada. La culpa es mía también, ¿no? Por reventarlo Esto no está bien ¿Qué? ¿Yo? Vamos Entrar, tabulación Vamos a tabulación, antes de nada Necesito tabulación Pero esto mola un huevo ¿Qué es esto? Oh yeah Oh yeah, esto mola un cojón Vámonos ¿Qué es esto? ¿Puedo disparar algo? ¡Qué guapo! ¡Vámonos! Toma por culo Me la peláis ¿Qué? A ver cuánto me dejan Utilizar este juguete Tan molón ¿Qué hace? ¿Qué pretende? Dice, voy a correr lentamente en diagonal De esa forma No me va a dar con las putas gatling que tiene como brazos Claro que sí, Joe Es una gran idea ¿Me puedo cargar algún edificio o algo? No creo Es un poco lento No puedo saltar ¿Puedo agacharme? No A estas secciones Creo que es muy jodido perderlas ¿Verdad? Ahí va No son por estos, claro ¿Por qué iba a querer salir De la armadura mecanizada? Cuéntame ¿Por qué iba a querer salir yo de esto? Ah Porque no puedo salir Hijos de puta Pues me gustaba a mí la armadura mecanizada Esta Nice Nice Poca de info Acelerador de reflejos Vamos a ver Manual EPA2 Especificaciones de producto de la armadura mecanizada de élite Esto era Especificaciones de producto Solamente Esto es la armadura mecanizada de élite Una de las funciones más potentes de la armadura mecanizada de élite Las armaduras mecanizadas de élite Es un mecanismo de autorreparación de seguridad diseñado para permitir pequeñas reparaciones durante el combate y reparaciones grandes Cuando la máquina esté en modo bloqueado Se despedirá al piloto durante el bloqueo para evitar lesiones durante la secuencia de reparación Nota La unidad de armadura mecanizada de élite está diseñada para ser utilizada únicamente por soldados replicantes y pilotos exoesqueletos de clase B o superior El uso por parte de personal militar no entrenado así como civiles o niños no está recomendado ni respaldado por Armachan Technology Corporation Ah, qué susto, pensé que había vuelto a la vida el puto... la armadura esta Bueno, pues por aquí parece ser que no es Aquí tenemos algún... algo más misiles, más cosicas Esto, por ejemplo Por aquí no puedo... o sí Ah, eeeh Bueno, voy a echar un vistazo antes por aquí Que no me dio mucho tiempo antes Eh... no hay nada, ¿verdad? No, unos explosivillos y eso Para... para darle un poco de vida A la destrucción que estaba sembrando a mi paso Ah, esto también Pero está mal Bien, guay Eh... vamos a abrir esto Uepa Aquí ¿Puedo ver por esa ventana? No, es un cuadro Vale Y otra vez Adentro Segunda parte Hola O sea, no sé Le voy a dar unos disparos con la SMG esta Eh... estupenda Y seguramente se cargará este Eh... robot de dimensiones enormes Por encima tiene un autolocalizador Que me dice dónde están los enemigos No hace falta ni que vea nada Hombre, 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 hombre Un coleguita Me lo he cargado No sé por qué Pero al principio estamos en igualdad de condiciones Pero yo que sé Me lo he cargado Anyway Y ha desaparecido además No está muerto aquí Toma por culo Dame cosas Pues si ya tengo de todo ¿Qué coño? ¿No? Creo Voy a dar la vuelta Y ya tengo por culo ¡Onda! Si hay un montón Ya ¿Me dejáis coger el loot este? Vamos a hacerlo un momentito Al final no puedo coger nada Ah, toma por culo Que he perdido tiempo ¿Los enemigos aquí son infinitos o qué coño? Por aquí no puedo pasar Tengo que entrar por aquí Tengo que dejar mi arma-chan Te voy a llamar arma-chan Que me acabo Es tu creador ¿Qué haces? Tonto de los JT What the fuck What the fuck Esto Tengo que darme el primer pavo Este Y luego A esto No Este Varias bajas Pero mira Se acabó el La musiquita chunga Coño ¿Qué haces? Hijos de puta Espérate 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 ¿Qué decías? Hijo de puta Ah, mira Ahora puedo entrar Joder Igual puedo entrar desde siempre Ah, igual tenía que haber entrado por otro lado Yo que sé Mira El caso es que ya estoy aquí No sé para qué voy a querer estar aquí Pero bueno Ah, ahora sí Ya está Voy a curar un poquito Ah, mierda Venía aquí para curarme Pero bueno ¿Qué ves? Veo ¿Qué hay por aquí? No Tengo que seguir subiendo Voy a seguir subiendo Si es que me deja, claro Porque es que esto No Obviamente no puedo ¿No? No Por aquí definitivamente No es Joder Lo que me mola A mí la armadura esa Qué guay Alma Esa Igual no es Alma Digo Esa igual no Es una mujer normal y corriente ¿Sabes? Igual es Alma Solo digo Sí Sí Va muy mal Claro que va muy mal Muchacho Vas a morir No es que Alma tiene mala opción No sabe interactuar con gente nueva Le cuesta mucho Y tiende a convertirlos a Claro ¿Qué eres? Ah Hostia Sí Es Alma ¡Ah! ¿Qué supone que tengo que hacer Alma? La voy a subir hasta ahí arriba No No puedo hacer nada No puedo hacer nada Al fin estás aquí Vamos Vamos Grifin necesita apoyo Vamos Sí, sí Vamos a ello Hostia ¿Qué cojones? Alma no No Alma no Hostia No la habrás convertido otra vez Ah, no La has absorbido ¿Qué? No lo sé No, yo a ella la conozco No hagas un drama de todo esto No hace falta No hace falta hacer un drama Vamos a ver, es Alma No interactúa así con la gente Bueno, y ha tenido suerte No le ha arrancado todos los músculos y tendones del cuerpo Y lo ha dejado solo, hecho un quereto peralo Bueno Atractilízate Es solo Alma Baja que anda Está bien Ok, quería reventar aquí a estos Ah, me puedo disparar Hola Morales ¿Dónde está Griffin? Venga, sácanos de aquí, sargento Ni puta idea Mierda Creo que donde el columpio ¿Qué demonios está pasando aquí? Ni puta idea Que los dos En medio de todo Eso no lo sabemos Juego Esto es sacar conclusiones Muy rápidas Muy precipitadas Alma mató a Ashto Griffin No pudiste hacer nada para detenerla Ahora tú y los supervivientes de tu equipo os dirigís a la escuela primaria de Wade Esto me confunde Esto es Si es Alma Wade Porque el padre era Wade También Porque hay una escuela primaria de Wade ¿Qué se refiere? ¿De Wade del padre? ¿De Alma? ¿O de Wade porque se llama así el lugar? Hay un lugar que se llama Wade Y resulta que Alma Wade es de Wade Gilipollas No sé Para intentar evitar que los hombres del coronel Vanek Atrapen a Snakefist Y a Genoveva Aristide Pues Pues está bien A ver Genoveva qué tal ¿Eh? Le llamó maldita zorra Este hombre seguramente El Snakefist Bueno, ahora que lo pienso Si están los dos juntos Es que Snake conocía bastante bien a Genoveva De hecho le avisó varias veces Diciendo Esto no va a ir bien Esto no va a ir bien Esto va mal Esto va como el puto culo Y la otra Por favor proceda Por favor proceda Con el experimento Bueno Pero Pero bueno Iremos a por Snakefist Y a por Genoveva En el próximo episodio Porque Esto es todo por ahora Muchas gracias Muchas gracias por haber venido Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!